Si me voy, si te vas, es un juego de azar que no siempre comprendes Lloras, ríes de más, todo tiene un final, pero el sol aparece Lloras, ríes de más, todo tiene un final, pero el sol aparece Lloras, ríes de más, todo tiene un final, pero el sol aparece Lloras, ríes de más, todo tiene un final, pero el sol aparece